Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos. Estamos aquí en el training room de Satoshi Training Club. Hoy tenemos posiciones abiertas en varios instrumentos y queremos aprovechar pues la oportunidad de explicar un poquito cómo se calcula el riesgo y el posicionamiento en los distintos instrumentos. ¿Por qué? Porque a través de la cuenta que estamos negociando, en el broker que estamos negociando, que es robofore.com, esta cuenta SN Pro, sin sistema de Hedge, tenemos acceso a pues un abanico bien variado de instrumentos. Usted puede negociar acciones aquí, puede negociar índices bursátiles, puede negociar petróleo, puede negociar oro, plata, metal, etc. ¿No? Podemos negociar varias cosas. Y la metodología de nuestra formación, la metodología del seminario que está disponible en Udemy.com, el seminario de Satoshi Training Club que tenemos en Udemy. Les paso datos ahorita del link en la descripción del video. La metodología es multiactivo. El seminario está diseñado para negociar el DAX, el NASDAQ, etc. Está negociado específicamente orientado a índices, pero es una metodología universal. Puede ser aplicada la metodología, la estrategia de negociación puede ser aplicada a cualquier activo. Entonces, hoy tenemos abierta una posición de swing trading, de core en realidad. Core es largo plazo en Disney. Estamos montando esa posición en el gráfico de Disney. Vamos a buscarlo. Disney. Vean el movimiento que tuvo en esta vela verde. Tenemos un primer lote pequeñito. Vean el tamaño. Tres acciones de Disney que a este precio son aproximadamente 450 dólares de inversión. Ahí queremos acumular una posición de cara al próximo reporte de utilidades de Disney que va a ocurrir exactamente 90 días. Vamos a quedarnos con esta posición tres meses. Y la idea de Disney y la idea de este trade es posicionarnos de manera de aprovechar el efecto que va a tener la activación del servicio de streaming de Disney Plus sobre el valor de la compañía. Es un fundamental, ¿no? Aquí no estamos haciendo un trading técnico. Estamos haciendo un trading fundamental, pero vamos a buscar señales técnicas de entrada para alinearnos con ese fundamental. Mi primera entrada extremadamente liviana fue esta final aquí en la vela de elefante, en esta zona. 147.66. Tenemos ahí tres acciones. El lote que queremos subir es un lote de 30 a 50 acciones. Es decir, de 3.000, 4.500 dólares a 7.500 dólares de inversión. Es lo que queremos subir. Hay que tener en cuenta que esa posición va a ir pagando swap, que es costo de financiamiento. Aquí tenemos un día de swap, que es 0.01 milibits por esta posición. Y la idea del swap es que vamos a estar rotando esa posición. Vamos a ir a medida que vayamos teniendo profit, sacamos parte del swap, vamos recargando. Y de esa manera vamos rotando el swap y lo vamos manteniendo más o menos estable. No vamos a tener una posición en que el primer lote se mantiene por esos 90 días. Sino vamos a ir dándole vueltas a esa posición a lo largo del tiempo. Eso con respecto a Disney. Tenemos abierta una posición en este momento de Walmart. Walmart, WMT. Vamos a ver el gráfico de Walmart. ¿Qué estamos negociando en Walmart? A ver. Walmart reportó utilidades el día de ayer. ¿Ok? Reportó utilidades ayer. Ayer reportó utilidades, reportó bien. Los ingresos que la... El reporte de utilidades estuvo bastante bien. Sin embargo, la apertura fue interpretada por el mercado como una oportunidad de tomar ganancias. Y eso fue lo que hicieron en Walmart el día de ayer. Ayer negociamos Walmart en el acercamiento al 200 M5. Aquí abajo. Compramos. Pusimos el stop de abajo de este elefante. Esta vela roja estuvo a punto de sacarnos, pero tuvimos buena respuesta a la demanda. Y salimos por aquí arriba en profit. Esto fue el día de ayer. El día de hoy, Walmart abre en esta zona y toman ganancias agresivamente hacia esta área. Se rebota con fuerza y vuelven a retestear esta zona. Se vuelve a tratar de rebotar. Se vuelve a tratar de rebotar. Y está haciendo un triángulo bajista, Walmart. Esto es un triángulo. Esto es un patrón típicamente bajista. De este máximo, de este máximo, vean cómo está formándose o cómo estaba formándose la línea de tendencia bajista. Y la consolidación de precio hace que los precios rompan o tomen la línea bajista. No que la tomen, que la ignoren, ¿ok? Que la ignoren. ¿Y qué puede estar pasando ahí? Bueno, hay soporte de precios. Hay soporte de precios. Aquí hay un pivot semanal en 119.07. Que está presente en esa zona. Y si vemos el gráfico de una hora, el gráfico de una hora está bajada de ayer y de hoy. Está trayendo el precio a estrellarse con el cuartel general. Así lo llamamos al 200MA, ¿no? El cuartel general. Ahí está. El 200MA. Entonces tenemos una bajada hacia el 200MA. Que está dejándonos una señal de reversión. Esta señal de reversión le falta 5 minutos para terminar. Y entrega testigo y la siguiente vela puede ser verde. En múltiples velas rojas hacia soporte. ¿Qué elemento de soporte hay ahí? 200MA de H1 y zona de congestión. Pre-earnings. Todo esto es pre-earnings, ¿no? Estás en la gente que compró Walmart de cara a estas utilidades. Tomaron ganancias por aquí arriba. Y aquí se pueden volver a posicionar, ¿no? Esto estamos buscando en Walmart. Ahora, ¿cómo calculamos el riesgo de la posición de acciones? ¿Cómo calculamos el riesgo? Vean. Vamos a M2. Y en M2 empezamos a notar que hubo un movimiento de ignición. Bajamos, 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 bajamos. Y aquí hubo un primer movimiento de ignición que toma a el vigilante. ¡Wow! Este movimiento toma al vigilante. Esa es una primera señal de cautela y no agregué. Esperamos el pullback. El pullback tiene incapacidad de llevarnos a un nuevo mínimo. Vean el mínimo previo que se había hecho. Este pullback nos deja un mínimo mayor. ¿Vale? Este pullback tan, 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 tan. Cuando Walmart toma al máximo esta vela verde. Aquí entro yo. Entro long. Ya tengo luz verde por parte del vigilante. Ya el vigilante está de color verde. Por debajo nuestro nos indica que ya tenemos luz verde para subir. Es decir, el target podemos ponerlo aquí en el 200 de medalla de dos minutos. ¿Ok? No vamos a hacer posición de swing. Vamos a hacer posición intradía. Vamos a buscar target en esta zona. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el riesgo? Bueno, el riesgo por operación de esta cuenta. Esta cuenta es una cuenta de 200 mil bitcoins. ¿Ok? El riesgo por operación es de 25 dólares. Por operación. Pero no necesariamente tomamos entradas donde ponemos todo el riesgo por operación en esa entrada. Normalmente entramos sobre todo en un contratendencia. Esto es una operación contratendencia que viene dominante. ¿No? Estamos, estamos negociando contra el rojo. ¿Eh? Fuerza roja, fuerza roja. ¿Ok? Estamos negociando contra el rojo. Entonces, esa negociación contra el rojo hace que por plan de trading la hagamos con media R. Vamos a entrar con media R. ¿Cuánto es media R? 25 entre 2. 12 dólares con 50. ¿Verdad? Ese es el riesgo que tenemos. Tenemos que poner una cantidad tal de acciones. Que desde el punto de entrada hasta el punto de stop. Esa cantidad origine una pérdida de 12 con 50. Bueno. Yo puse el stop debajo del mínimo previo. ¿Ok? De hecho el stop está por debajo. Vamos a ver dónde está H1. Creo que está por debajo H1. Sí. Esto está por debajo H1. El 200 está aquí. Estamos por debajo del pivo que se formó. ¿Ok? Si el precio baja hasta allá. Salimos. Perdemos la mitad de la R. ¿Ok? Ahora calculemos desde nuestro costo base. Desde 119.16.625 hasta 118.90. ¿Cuántos centavos hay por acción? Calculemos. 119.16.625. 119.16.6. Perdón. Excuse me. 119.16.625 menos el stop. 118.90. ¿Cuánto estoy perdiendo por acción? 0.26.625. ¿Ok? Esa es la pérdida por acción. Si yo compro una acción de Walmart, una solita, y voy al stop, perdería 26 centavos. ¿Cuánto puedo perder? Puedo perder 12.5. ¿Ok? Entonces sería 12.5 entre esto. Esto le doy a este botoncito para hacer el inverso de esta vaina. Y ese inverso lo multiplico por mi media de report trade, que son 12.5 dólares. Eso me da que puedo meter 46 acciones. ¿Cuánto tengo? Tengo 40. Decidí poner 40 porque le puse un riesgo de 10 dólares. ¿Ok? Estoy arriesgando 10 dólares en esa posición. Esa es la forma de calcular el riesgo de una posición de acciones. Precio de entrada menos precio de stop. Eso le da el stop por acción. Te calcula el stop de una sola acción. Una solita. Entró en tal precio, resto del stop. Eso es una acción. ¿Cuánto eso le da en centavos, ¿verdad? Centavos. 25 centavos. 23 centavos. 40 centavos. Etcétera. Ok. Ese es el riesgo de una sola acción. Y ahora, ese riesgo de una sola acción, cuando yo tengo calculado, si estoy usando la calculadora de Windows, a ese riesgo de una sola acción, calculele la inversa. Y multiplique eso por su riesgo asignado. El mío, en este caso, fueron 10 dólares. ¿Ok? 10 dólares. Voy a repetir el cálculo para todos. 119.16625, que es mi entrada, menos stop. Esto luego está aquí, véanlo. 108.74. 108.74. Eso me da el stop. 110. prospective, es que estoy haciendo el del yem, perdón. Es 119. Hoy estamos el del yem. 119.16625, menos 118.90. Esto por acción. Primer paso. Segundo paso, calcular el inverso de esto. Y eso multiplicarlo por su R asignada. Yo asigné 10 dólares, ¿ok? Por 10 dólares. Me da 37.55. ¿Ok? 37.55. Estoy asignando poquito más de 10 dólares porque tengo 40 acciones. ¿Ok? 40 acciones. Pero estoy en ese rango de 10 a 12 dólares. 12.5 dólares. Estoy en ese rango. Ahora lo importante es que Walmart salga de aquí a esta zona. Y para eso, pues hay que ver si los índices van a coger hacia arriba o hacia abajo. Aquí pareciera ser que están haciendo un triángulo bajista en M5. El NQ. ¿Ok? Y vamos a chequear entonces qué va a pasar con la posición de Walmart. Ya tenemos el stop asignado ahí. ¿Vale? Vamos a la siguiente posición. La siguiente posición es en el dólar yen. Otro instrumento distinto. Otra manera de medir el riesgo. Otra manera de medir el tamaño del lote. Dólar yen. Vamos a buscar el gráfico de dólar yen. Estamos negociando en el dólar yen. ¿Ok? Estamos negociando el buy de M15. Acercamiento al vigilante. En el gráfico de 15 minutos. Entramos en la vela verde. Anulando la vela roja. Aquí. Ponemos el stop debajo. Ya podemos poner el stop debajo de la verde, de hecho. Ya podemos poner el stop debajo de la verde. Aquí podemos poner el stop. De hecho, ya podríamos tener el stop en break even. No lo voy a hacer porque quiero dar la posibilidad de que el precio vuelva a retestearme en la zona de entrada. Como a veces lo hacen. Voy a subir un poquito el target. Esta zona. Cerca del máximo del día. La zona media del patrón de compra. Esta zona media suele ser área de tomar la ganancia con la mitad de la posición. Suele ser área para tomar mitad de posición. Vamos a ver en M2 cómo va la cosa. Va bien. Va bien. Por pibos consecutivos. Fíjense algo. Por pibos consecutivos. El stop ya podría ponerse acá. O, inclusive, ya podría subir el stop a esta zona. Que lo voy a hacer porque no quiero trade positivos que se me vuelvan negativos. No quiero trade positivos que se me vuelvan negativos. Ok. Voy a ponerle el stop ya aquí. Si ganó, ganó poquito. ¿Cuánto aseguramos ahí? Ahí aseguramos 0.28 mililitones. Ok. Va en cuánto? En 0.67. ¿Cómo se calcula el riesgo de la posición de Forex? Ok. La posición de Forex es un poquito más tricky porque dependiendo del par que usted esté negociando, el par que esté negociando es el par dólar yen. Ok. Par dólar yen. En otras palabras, cuando yo compro un lote de cualquier par de Forex, la moneda que estoy adquiriendo es la moneda del denominador, del numerador, perdón, del numerador. En este caso, cuando yo compro un lote completo, de esto, estoy comprando 100 mil unidades de la moneda del numerador. ¿Cuál es el numerador en este caso? Dólar. ¿Cuál es el denominador? Yen. Ok. Entonces, el contrato entero tiene, Walmart se nos fue un poquito para abajo, eh. Ojo. Walmart se nos fue un poquito para abajo. Está viniendo a retestear la zona. Ahí está el stop. Ahí está nuestro stop. El stop está. Vamos a subir el stop a este mínimo para no llegar a perder un milibitcoin. Ok. No voy a llegar a perder un milibitcoin. Bueno. Seguimos con el yen. Seguimos con el yen. 98 por 0,8. Estamos a 10 centavos. Ok. Seguimos con el yen. En el yen, entonces, la unidad, ya sabemos que estamos comprando dólares. El contrato completo tiene 100 mil dólares. ¿Cómo calculamos el riesgo? Bueno. El punto de entrada que usted tiene aquí. ¿Dónde está el punto de entrada? Dólar yen. Yo entré en 108.772. Ese es el punto de entrada. Ok. Aquí estamos viendo tres decimales. Aquí arriba tenemos más. No, tres decimales. Está bien. 772. Entonces, la unidad más pequeña de negociación en el yen es 0.12 y tres decimales sería 0.001. 0.001 es un pip. Así se llama. Ok. Un pip. Y la idea aquí es entonces ver cuántos pips hay desde nuestra entrada a nuestro stop. Yo tengo mi entrada en 772. Y tengo mi stop en 785. Ya está el stop en terreno positivo. Ok. Entonces, yo ya tengo que el stop me cae en terreno positivo y estoy 13 pips por encima de mi entrada. La pregunta de las 40.000 lochas es cuánto vale un pip en el euro dólar, en la vaina esta. ¿Cuánto vale un pip? ¿Cuánto se mueve un pip? Entonces, es sencillo. Usted llega y dice, ¿cuánto es el valor de un pip? 0.001. Es el valor de un pip. ¿Y cuánto es su costo base? Bueno, mi costo base es 108.772. Entonces, usted divide 100 el pip. Lo dividimos entre el costo base. 108.772. Eso da un número loco, ¿verdad? Eso da un número loco. Ese es el valor de un pip. ¿Ok? Y ahora eso lo multiplicamos por el lote que tenemos. ¿Cuánto tenemos de lote? 20.000. 20.000 dólares. Eso lo multiplicamos por el lote. 20.000. Y eso me dice que cada pip que se mueva a la posición se está moviendo 18 centavos de dólar. 18 centavos de dólar por cada pip de la posición. En otras palabras, si yo cerrara mi operación ahorita en 803, y yo tengo mi costo base en 772, decimos 803 menos 772, ¿cuántos pip hay? 31. 31 por 0.18 me da 5.58 dólares de ganancia. Porque cada pip con 20.000 dólares tiene un profit de 18 centavos. ¿Ok? De esa manera se calcula el riesgo en una posición de Forex. Usted calcule cuánto es el valor de un pip. En la práctica, en la práctica, pares de dólar, pares que tienen el dólar de primero, en la práctica se mueven 10 centavos por pip. En la práctica. 10 centavos por pip. Así usted calcula mentalmente, ¿no? 10 centavos por pip. Entonces usted dice, a ver, si estoy entrando en 772, y voy a poner un stop de 50 pips, el stop de 50 pips estaría en 722. 50 pips con una posición de 10.000 dólares serían 5 dólares. ¿Ok? Una posición de 20 dólares, 50 pips serían 10 dólares. Así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ahí va el yen. Vamos a ponerle un stop al yen ya trailing, para que nos lleve con el 8. El 8 está en 797 y el stop está en 811. Vamos a ponerle 20 pips de stops a la posición del yen. Vamos a poner este 20 pips. Ahorita que el precio se ajuste, el train stop se va a acercar a la posición a 20 pips de distancia. Volvamos a hacer la pregunta. ¿Cuánto es un stop de 20 pips? ¿Cuánto estoy cediendo? Bueno, si yo sabía que por cada pip con esta posición eran 0.18, 0.18 por 20, estoy cediendo 3.6 dólares. Se me baja el profit 3.6 dólares. ¿Ok? Bueno, creo que Walmart volvió a terreno positivo, ¿no? Bypass, Walmart. No sé, estaba en otro. Creo que sí, ya volvió otra vez a terreno positivo. Oye, Bypass, métete un lote tuyo ahí en Walmart, a ver si rompemos este pivo, chico. Métele unas 5.000 Walmart ahí, chico. A ver si sube. A ver si sube. Bueno, vamos a ver el, el, el trailing en funcionamiento. Pusimos 20 puntos, ¿no? Ahí deberíamos ver el, el trailing stop. Vamos a ver. Están 18.98 ahorita. Aquí, perdón, 785. ¿Cuánto hay desde 810, 810? De 810 a 790, 10 puntos. Vamos a poner esto en, vamos a poner el trailing stop en custom, y le ponemos 12 puntos. Más pegado. Como había hablado, 12 puntos de distancia. 12 puntos de distancia. El trailing se mueve cuando el precio va hacia arriba, ¿ok? En precio descendente, no hay movilización del stop. Ahora, el stop se debe calcular a 15 puntos de distancia, cuando el precio marque arriba. Ahorita que hagamos un movimiento hacia arriba, esta vaina se tiene que recalcular. Subir. A ver que se lo haya puesto al correcto, ¿no? Sí, a 12 puntos. Lo haya puesto al correcto. A ver, el otro día le tiré el trailing al que no era. Ahí va el 8, me va llegando. El patrón de 15 minutos está bien. Yo creo que nos puede dar target. Me llama la atención que no se ha ajustado con el cálculo. Esto tiene que pin, tiene que correr hacia arriba. Ah, ya va, 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 ya va. El stop de no era. Borrar todos. El stop es aquí. Estoy poniéndolo donde no era. 12 puntos. Ahora sí, ahora sí. Apenas haya un tick nuevo en Trick, él recalcula el trailing. Ahí va Walmart hacia arriba. Ahí sonó, ¿ven? Ahí sonó el yen. Ahí tiró el, ahí tiró el trailing. El trailing puede ir inclusive un poquito más cerca, el trailing puede ir con el 8. Puede ir con el 8. Vamos a ajustar el trailing stop del yen a 10 puntos. 10 punticos. ¿Cuántos son 10 punticos con 20 mil dólares? Señores, pregunto, ¿cuántos son 10 punticos con 20 mil dólares? Ah, ok, 0.18 centavos por 10 mil. 10 punticos, ¿no? 0.18 por 10 punticos, 1.8 dólares es lo que tengo de riesgo ahí. Vamos a ver cómo reacciona el 8MA. Ah, ahí puede haber un pullback en el yen, perfectamente. Puede haber un pullback en el yen. Llegó el 8. Llegó el hombre. Ahí pude ir más pesado, porque yo estaba calculando mi stop por aquí abajo, ¿no? En 7.40. Tenía 32 pips. En realidad estaba poniendo 6 dólares de riesgo, ¿no? Tenía mi stop bastante más abajo. Si hubiera calculado 7.72 por 7.42, 30 pips. 30 pips. 10 dólares. 12.5. Entre 30. Me daba para meter 40 mil dólares. Me daba el doble. Ahorita estoy en 20, ¿no? Llegó el 8. Ahí va a ser el pullback. Va a perder el 8. Si pierde el 8, cerramos posición. Y si hay pullback, volvemos y compramos el vigilante. Tantas veces como ocurre. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Para no hacerlo tan largo, esta era la simple explicación de cómo calcular el riesgo de los distintos instrumentos. Cómo posicionarnos, dependiendo del tipo de instrumento, para aquellos que están siguiendo nuestro trading room en las sesiones de los martes y los miércoles. O para aquellos que siguen simplemente el canal y están negociando roboforest.com. Bueno, ¿cómo se calcula el riesgo de las posiciones? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo calculamos el lote? ¿Dónde está el stop? ¿Cuánto? ¿Qué posición tengo? ¿Ok? Ahí va. Ahí va el stop. Bonita respuesta del 8MA. ¿La ven? Bonita respuesta del 8MA. Estuvo un área en la que se podría agregar. Vamos a agregar. Ahí vamos. Y ahora se empieza a poner, ahora se va a empezar a poner verde el target de la operación. Se empieza a poner verde el target de la operación. Bonita respuesta del 8MA. O sea, cada vez que suena el telefonito, cada vez que suena el telefonito, se está ajustando el trading stop. Bueno, esta operación del yen nos cubrió la pérdida del NASDAQ esta mañana, que perdió unos 1.15 milibitcoins en el NASDAQ. Esta pérdida la estamos tapando con el trade del yen. Y vamos a ver si Warman nos da el... Nos da... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos camino al target. Voy a dejar un poquito el target porque yo quiero pegarle el target. Quiero salir en target. No quiero salir en stop. Quiero salir en target. Dejemos ya el video hasta que termine. No saca el trading o no saca el target. Una de dos. Con promedios paralelos, lo más probable es que nos saque el target. Promedios paralelos. Observen, los dos campos se ponen en rojo y en verde porque estamos a menos de 10 puntos de ambas... De ambos parámetros de salida. Take profit a menos de 10 puntos. Y tenemos la salida en 823. Faltan 9 puntitos de subida porque salimos cuando pega el Zell aquí, ¿no? ¿Qué profit hay ahí en ese target? Vamos a ver. ¿Qué profit hay? Ahí vamos. 1.11 mil bitcoins. 1.11 mil bitcoins. 8.11 mil bitcoins. 8.11 mil bitcoins. 9.11 mil bitcoins. Ahí vamos. Faltan 3 punticos, 2 punticos, 2 punticos, 2 punticos, 3 punticos, 2, 2, 2, 2, 2 más, 3 más, 2 más. Ahí hay 2 punticos. Altamente probablemente que le peguen al target. Y el trailing viene con el 8MA, ¿no? Vamos, pégale, 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 pégale. Dos puntos. Dos puntos del target. Un punto del target. Aquí, vean. 821. Target 823. Dos puntos del target. No, caray, así. Bonito el trade. Bonito el trade. Ahí el precio está entre 8.2 y 8.23. Ya. 8.2 y 8.23. Sale bar, va, va o llega el target. Un punto más, vamos, uno más, uno más, uno más. Va a ir para echarle una empujadita ahí para que suba. Uno más para que le pegue al target. Un pip, un pip, señores, un pip del target. Listo. Cerrado. Salida. Target logrado aquí, 8.23. 1.11 milibitcoin. Prácticamente nos ponemos en break even por el día. Bonito trade. Y bonita lección de posicionamiento. ¿Ok? Dejamos el video hasta aquí. No se me vayan. Satoshi traders que están aquí en el training room. Satoshi trading club. Nos quedamos acá. Vamos a ver qué nos trae la sesión de la tarde. Ant64. H Sumat. estudio. stage. Se. cü. Se. Se.